Música Cambian los invitados aquí en nuestra mesa, se llena, eh, mesa repleta para presentarles lo que se viene que será una mega fiesta pero los vamos a dejar a ellos que les vayan contando. En primer lugar presentamos a Florencia Barea, que está aquí a mi lado, buenas noches, bienvenida, como va, una de las organizadoras de este evento, de esta fiesta. Además hay músicos también que van a estar tocando, como Sergio Vera Roldán, de Sabor Canela, buenas noches, bienvenido, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Martín Carrizo, también de Sabor Canela, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias por venir, muchísimas gracias. Edgardo Barbosa, otro organizador de este evento, ¿cómo va? Buenas noches, bienvenida, gracias por venir, eh. Y Constanza San Pedro, también, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Vemos el informe y charlamos aquí con los chicos, dale. Patria Grande es un movimiento popular con despliegue en diferentes sectores de Córdoba. La Universidad, los barrios populares, feminismo y juventud. Una organización política que autogestiona su sostenimiento económico. La autonomía financiera es un pilar central para conservar la independencia política y para ello realizan campañas con la que el objetivo es llegar a mucha gente para hablar de su organización, su política, su forma de financiamiento y pedir una contribución para el sostenimiento y también el desarrollo de su proyecto. Como actividad central de la campaña, se realiza la fiesta Descorchá la Primavera, el sábado 15 de septiembre. Por primera vez tocarán juntas tres bandas más convocantes de la escena nocturna de Córdoba. Sabor canela y un poquito de café, las ninfas, la pata de la tuerta y toda la noche el DJ Fede Flores. Así se adelanta la primavera con todo el ritmo latinoamericano en una sola noche. La cita es a partir de las 23 horas en XL Abasto, Boulevard Las Heras 124. La cita es a partir de las 24 horas en XL Abasto, Boulevard Las Heras 124. La cita es a partir de las 24 horas en XL Abasto. con trabajadores de la economía popular y construyendo el feminismo. Pero concretamente, ¿qué es lo que hacen? O sea, acciones concretas. ¿Se van a un barrio, a un determinado barrio, ya preseleccionado? Sí, tenemos trabajo en diferentes barrios a través de comedores, merenderos, apoyos escolares y trabajo en espacios de mujeres, sobre todo de los sectores más vulnerados, a partir de los cuales construimos organización en esos espacios. Y, bueno, trabajamos obviamente por el reconocimiento de los derechos de esos sectores y para el mejoramiento de las condiciones de vida de Córdoba. ¿Este movimiento es nuevo? No, venimos, recuperamos una tradición histórica, digamos, de lucha. Y acá en Córdoba resultó de la fusión de diferentes organizaciones que venían construyendo en algunos barrios, pero también en la universidad. Y hace cuatro años que somos patriarcal. Muy bien, muy bien. Y pienso, ¿qué hace aquella persona que quiere sumarse a este movimiento que le interesa precisamente lo que ustedes están haciendo? Y, bueno, generalmente la suma de compañeros se va dando a partir del trabajo que uno va realizando en los barrios. Digamos, no hay una especie de convocatoria concreta para la participación dentro de la organización, sino que siempre los compañeros que se han ido sumando han sido a través de los trabajos que desarrollamos en el territorio, sobre todo. El contagio, digamos. El contagio. El contagio. El contagio. El contagio. El contagio. El contagio. Exacto. Uno por ahí se pregunta cómo es que los compañeros se suman y es prefigurando lo que uno cree que puede transformar la sociedad desde nuestro punto de vista. Y, bueno, y ahí lo más cercano que puede encontrar un vecino, una vecina es encontrarse con compañeros de la organización construyendo un merendero popular, llenando un plato de comida en un comedor, generando cooperativas de trabajo. Son como los ejes que más convocan o que más incentivan y hacen tener ganas de participar. Los veía recién, por ejemplo, las imágenes armando una placita en un barrio con juegos y demás, digo, también apunta mucho a lo que es la niñez, a la juventud en sí, bueno, obviamente la militancia dentro de la universidad, pero le dan mucha importancia a lo que es el niño en sí. Exacto. Y sí, un poco trasladar quizás nuestra organización como... Génesis viene con un fuerte componente estudiantil y de alguna manera tenemos que poder trasladar todo ese conocimiento del territorio y ahí es donde realmente encontramos anclaje y poder traducir lo que uno aprende en un aula como lo traducimos en un trabajo concreto en el barrio. ¿Tenés en alguna agrupación política o no? No, justamente... Padre Grande es nuestra organización y por ahí para recuperar un poquito lo de niñez, bueno, ahí nos convoca la campaña financiera que ya después va a contar Flor, pero tenemos otras campañas, entre ellas, por ejemplo, al respecto de la niñez, es Sin Derechos No Hay Niñez, donde se trabajó fuertemente en muchos barrios el festejo del Día del Niño y la recuperación esa, como la infancia, como un espacio de exploración y también de construcción de futuro. Entonces, por eso también es una apuesta muy importante. Y como se viene la primavera, no pueden quedar ustedes al margen de los festejos por la primavera, que me parece muy bueno. Bueno, ustedes me van a contar... El descorche fue el descorche, el descorchón de la primavera. Antes que nada quería contarles un poquito de lo de la campaña financiera. Nosotros una vez al año encaramos un montón de actividades para poder juntar los fondos que necesitamos para sostener todas nuestras actividades políticas. Nosotros nos manejamos con independencia, ya que no recibimos subsidios de ningún lado. Y esta es nuestra actividad fuerte en este momento. Queríamos, no sé, realizar una fecha con las bandas de Córdoba más convocantes. Y bueno, esta, la fecha es el sábado 15 de septiembre. Desde las 23 horas va a estar tocando el Fe de Flores ya en el XL. Después sigue La Pata de la Tuerta, las 12 y media. Todo va a ser muy puntual, así que por eso digo los horarios. Después siguen Las Ninfas, Sabor Canela. Y después sigue Fede Flores para cerrar la noche. La noche para bailar. Fede abre y cierra. Fede abre y cierra y entre medio también de las bandas va a estar. Va a estar toda la noche el Fe. Él tiene fila para hacer. Es así. No, no hay drama, no hay drama. Bueno, ¿y ustedes cómo se están preparando? Muy bien, muy bien. Nosotros, la verdad que muy contentos de la invitación a la fiesta. Va a estar muy linda. Están todos invitados para ir, digamos. Va a estar muy buena y bueno, nunca tocamos las tres bandas juntas. Y eso para nosotros está buenísimo también porque somos las bandas que estamos peleando, digamos. ¿Para hacer cada uno una rutina separada y en algún momento se juntan o cada uno hace su parte? No, no tenemos un show aparte. Así como lo dijo Flor, va en ese orden, digamos, el show. El Fe entre medio. Y sí hacemos mucho hincapié nosotros cuando charlamos, que es la primera vez que tocamos, porque somos bandas muy compañeras. Claro. En el ambiente somos, crecimos juntos. Bueno, las patas tienen mucho más recorrido que nosotros, pero fuimos creciendo a la par todos. Y es tremendo tocar juntos con las tres bandas. Inclusive hablamos entre nosotros para organizar las cuestiones de la banda. Y con una movida social y solidaria de fondo también, lo cual está bueno. Me imagino que como banda, que te llamen para tocar está bueno. Ahora, que te llamen para tocar cuando hay toda una movida de fondo, me parece que, no sé, es mucho más reconfortante. Sí, aparte la invitación fue clara, digamos, o sea, ellas hacen esto por lo que acabas de decir ella. Y así igual nos invitaron a nosotros y nosotros le dijimos, sí, una, vamos. Sí, 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 de esa forma. Bueno, y la idea es, con esto, vos recién Flor lo decías, bueno, empezar a juntar y financiar todo lo que se va trabajando durante el año, digamos. O sea, obviamente todo lo que veíamos recién y todo el trabajo que se hace no es un trabajo gratis, hotel, lo que tiene que... Sí, en cuanto a quienes trabajan es a Don Oren, pero, no sé, en los elementos, en todo lo que cuesta, en los merenderos, en todo lo que hay que financiar, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental mantener nuestra independencia política. Así que nos sostenemos con los aportes de las personas que militamos en la organización, en Patria Grande. Y, sí, o sea, las fechas estas más grandes tienen que ver con poder juntar lo que necesitamos y tener una suerte de respiro también. Bueno. Claro, para poder manejarse. Para proyectar el año. Sí, porque, y está muy complejo este contexto, más que nunca. Sí, claro, claro. Y por eso... Se marca dentro de esta complejidad en la que estamos metidos todos, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no es para ustedes solos, es para todos, en definitiva. ¿Este es el primer año que hacen el Descorchá o ya lo vienen haciendo en otras ediciones? Es la primera vez que lo hacemos así, ¿no? El año pasado hicimos otra fecha de otro estilo que sí nos acompañó, el Fede Flores también. Pero esta es la primera edición así con bandas del estilo latinoamericano. Y además esto, como apostándole más que nunca a lo local, ¿no? No, estamos todos atravesando una situación bastante compleja y, bueno, tenía que ver con esto la propuesta de esta vez. Está bien. Excelente. Bueno, estén todos invitados. 15 de septiembre en el XL Abasto. Esto arranca muy temprano, arranca a la hora 23. Y lo que decía recién Flor es que va a ser muy puntual en todos y cada uno de los horarios. Así que a seguir al line up y a ver cómo se va a dar todo. Fede Flores tocando toda la noche, sabor canela, la pata de la tuerta, las ninfas. Gran noche para ir a bailar, además. Y para ir a colaborar con movidas que están realmente muy, muy buenas. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Vamos a hacer un corte y cerramos este programa con música. Ya venimos.